En Telemedellín vibramos con los eventos de ciudad, por eso no queremos que te quedes sin disfrutar de ningún detalle de todo lo que estamos viviendo en el Festival de Festivales. Desde nuestra página web tenemos un espacio muy especial para ti. Desde el área digital creamos este espacio para que todas las personas puedan tener la información del Festival de Festivales a la mano, para que puedan conocer las historias más emocionantes de esos jóvenes deportistas y puedan revivir cada una de las transmisiones que hemos hecho de todos los partidos. Invitados especiales, las historias, las emociones, transmisiones exclusivas y más, es lo que pueden disfrutar en el micrositio que se nutre día a día con lo más relevante del Festival de Festivales. Les hacemos una invitación a todos los amantes del deporte y a la ciudadanía en general para que visiten este espacio digital en donde seguro se van a entretener y donde van a encontrar contenido exclusivo de todo el festival. Este evento tiene un lugar muy especial en el corazón de toda la ciudadanía y por supuesto para Telemedellín. El canal de Laquiteves debía tener un sitio también muy especial. Este espacio se encuentra alojado en www.telemedellin.tv y estará habilitado hasta el 21 de enero, día en el que finalice el festival.